Mi árbol de los secretos, Olivierca y Martín Perrín. En lo más profundo de mi jardín hay un gran árbol. Y en ese árbol están todos mis secretos. Mis secretos pequeños, mis secretos grandes, los secretos que todo el mundo conoce y hasta los secretos que me he inventado. Cuando un secreto me ronda por la cabeza dando vueltas y vueltas sin descanso, me acerco a mi árbol y le susurro mi secreto. Mi secreto se desliza por detrás de la corteza, encuentra un pequeño espacio y se queda allí confortablemente. Secreto triste, secreto soñado, secreto inútil. Mi árbol nunca se lo contará a nadie, yo lo sé, porque es mudo. Ni los pájaros, ni las ardillas, ni las mariposas sabrán lo que le he confiado a mi árbol. A veces, cuando pienso en algunas cosas que le he contado a mi árbol, enrojezco. Pero mi árbol se hace el despistado y espera paciente mi siguiente secreto. Cuando el viento sopla con tanta fuerza que le arranca las hojas, las ramitas, me pregunto si mis secretos estarán bien guardados. Quizá el viento se los lleve con él y mis secretos se alcen por el aire y vuelen lejos, muy lejos, durante muchas horas. Emprendiendo un largo viaje. Y quizá, cuando un secreto vuelve a caer a la tierra, en alguna parte, un niño pequeño lo recoge y ¿qué será entonces de mi secreto? Lo guardará en una caja con todos los demás secretos que encontró por el suelo. ¿El secreto de una niña china será parecido al de un africano? ¿El secreto de un niño esquimal irá cubierto de nieve? ¿El secreto de un niño americano congeniará con el mío? ¿El secreto de un joven árabe puede dar la vuelta al mundo? ¿El secreto de un niño síngaro viajará de ciudad en ciudad? ¿Qué cosas se contarán todos esos secretos guardados en una caja? Secretos Grandes Bellos Feos Pequeños Pienso a menudo en todo eso pero no se lo cuento a nadie a nadie más que a mi árbol en lo más profundo de mi jardín mientras espero a que se levante el viento y se lleve volando todos mis secretos a todos los las que se ven fíjense a